Queridos hermanos, sean bienvenidos a la Santa Misa de hoy, lunes 28 de agosto, día de San Agustín. Doctor de la Iglesia, hoy vamos a ofrecer esta Santa Misa por cada una de nuestras intenciones y necesidades. Por el eterno descanso de alma de José Melgoza, Miguel Melgoza, Elba Melgoza, Felipe de Jesús Ramírez Macías, segundo Manuel Quispilema, Ramón Anaya, Leopoldo María Herminia Saldaña, Buri Mario Enrique Saruma, por la salud de Juliet Cárdenas, Basilia Manuel José Erick Dani, Mario y Romero Sánchez. Ofrezcamos esta Santa Misa por todos ustedes, quienes están desde su casa compartiendo la celebración. Aquí en los comentarios puede colocar el nombre de tu intención para orar en este día al comienzo de la Santa Misa. Hoy, en la Palabra de Dios, tomada del libro de los Tesalonicenses, primera carta de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 1, me gusta mucho cómo San Pablo le agradece a la gente. Y yo quiero también hoy agradecer a la gente. Quiero darle gracias a Dios por la vida de ustedes. Quiero darle gracias a Dios porque aunque no los conozca es como si estuviera con ustedes. Quiero darle gracias a Dios porque me ha permitido ser parte de la evangelización, llegar hasta su hogar, hasta su trabajo, hasta su familia. Yo le doy gracias a Dios. Y no solamente por poder llegar, por la receptividad que ustedes han tenido, sino también porque en el amor que han tenido a la Palabra de Dios y a la Eucaristía, están compartiendo la Santa Misa. Yo sé que muchos ya lo están haciendo, otros no lo saben hacer. Ya se suscribieron al canal, siempre están pendientes buscando Padre Marcos Galvis, Misa. Y siempre están pendientes buscando Misa de hoy, Padre Marcos Galvis. Y viendo la Eucaristía y compartiendo la Santa Misa. Muchos de ustedes me han ayudado en el ministerio, me han regalado todo lo que yo he necesitado y de eso quiero hablar en esta Santa Eucaristía. Bienvenidos, queridos hermanos, a la Santa Misa de hoy con el Padre Marcos Galvis. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. ¡Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor! ¡Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor! ¡Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey! ¡Que viva la fe, viva la esperanza, viva el Rey! ¡Que viva la fe, viva la fe, viva la fe, viva la fe! ¡Que viva Cristo, que viva, que viva Cristo, que viva, que viva Cristo, que viva el Rey! No hay un Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay un Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor, esté con todos ustedes. Amados hermanos, para que celebremos dignamente estos sagrados misterios, vamos a pedirle perdón a Dios de nuestro pecado, de manera especial, cuando no hemos sido agradecidos, de manera especial, cuando no hemos sido agradecidos con Dios, ni con el hermano. Por el contrario, pensamos que todos nos lo tienen que dar, y nada debemos agradecer. Y damos perdón a Dios, por a veces no haber dicho gracias a Dios, o gracias papá, o gracias mamá. Arrepentido de nuestros pecados, digamos todos, yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, señor, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad, Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad, Señor, ten piedad Señor, ten piedad Oremos Renueva, Señor, en tu iglesia el espíritu que infundiste en el Obispo San Agustín Para que llenos de ese mismo espíritu tengamos sed solamente de ti Fuente de la verdad, de la verdadera sabiduría Y te busquemos como autor del amor verdadero Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Queridos hermanos, les invito a que escuchemos con mucha atención La Palabra de Dios De la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses Pablo, Silvano y Timoteo Deseamos la gracia y la paz a la comunidad cristiana de los tesalonicenses Congregada por Dios, Padre, por Jesucristo el Señor En todo momento damos gracias a Dios por ustedes Y los tenemos presentes en nuestras oraciones Ante Dios nuestro Padre recordamos sin cesar Las obras que manifiestan la fe de ustedes Los trabajos fatigosos que han aprendido de su amor Y la perseverancia que les da su esperanza en Jesucristo nuestro Señor Nunca perdemos de vista Nuestros hermanos muy amados de Dios Que Él es quien los ha elegido En efecto Nuestra predicación del Evangelio entre ustedes No se llevó a cabo con palabras Sino también con la fuerza del Espíritu Santo Que produjo en ustedes abundantes frutos Bien saben Cómo hemos actuado entre ustedes para su propio bien Su fe en Dios Ha llegado a ser conocida No sólo en Macedonia y Acaya Sino en todas partes De tal manera que nosotros Ya no teníamos que decir nada Porque ellos mismos cuentan De qué manera tan favorable Nos acogieron ustedes Y cómo abandonando a los ídolos Se convirtieron al Dios vivo y verdadero Para servirlo Esperando que venga desde el cielo su Hijo Jesús A quien Él resucitó de entre los muertos Y quien nos librará del castigo venidero Palabra de Dios Todos Te alabamos Señor El Señor es amigo de su pueblo Todos El Señor es amigo de su pueblo Entonen al Señor un canto nuevo En la asamblea litúrgica Alábenlo En su Creador y Rey En el Señor Alegrese Israel Su Pueblo Santo Todos El Señor es amigo de su pueblo En honor de su nombre Que hayan danzas Alábenlo con arpas y tamboriles El Señor es amigo de su pueblo Y otorga la victoria a los humildes Todos El Señor es amigo de su pueblo Que se alegren los fieles en el triunfo Que inunde el regocijo sus hogares Que alaben al Señor con sus palabras Porque en eso su pueblo se complace Todos El Señor es amigo de su pueblo Abre el corazón A la palabra de Dios Que nos habla hoy De su poder y su amor ¡Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya! El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a los escribas y fariseos. Hay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, porque le cierran a los hombres el reino de los cielos. Ni entran ustedes ni dejan pasar a los que quieren entrar. Hay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, que recorren mar y tierra para ganar un adepto. Y cuando lo consiguen, lo hacen todavía más digno de condenación que ustedes mismos. Hay de ustedes, guías ciegos, que enseñan que jurar por el templo no obliga, pero que jurar por el oro del templo sí obliga. Insensatos y ciegos, insensatos y ciegos, ¿qué es más importante? El oro del templo o el templo que santifica el oro. También enseñan que jurar por el altar no obliga, pero jurar por la ofrenda que está sobre el altar sí obliga. Ciegos, ¿qué es más importante, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Quien jura por el altar, jura por él y por lo que está sobre él. Quien jura por el templo, jura por él y por aquel que lo habita. Y quien jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos asista, que nos acompañe, diciendo todos, Ven Espíritu Santo. Llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra. No como palabra humana, sino como palabra de Dios que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, queridos hermanos. Bienvenidos a la Santa Misa de hoy con el Padre Marcos Galvis. Hoy quiero dar gracias a Dios y gracias a ustedes. La primera carta del apóstol San Pablo, los tesalonicenses, capítulo 1, versículo 1, comienza diciendo, Pablo, Silvano y Timoteo, deseamos la gracia y la paz a la comunidad de los tesalonicenses, congregada por Dios Padre y por Jesucristo el Señor. Oigan, en todo momento damos gracias a Dios Padre por ustedes y los tenemos presentes en nuestras oraciones. Ante Dios nuestro Padre, recordamos sin cesar las obras que manifiestan la fe de ustedes, los trabajos fatigosos que han aprendido de su amor y la perseverancia que les da su esperanza en Jesucristo nuestro Señor. Señor, Naguara, San Pablo era un hombre agradecido. A los gálatas les jaló las orejas y a los tesalonicenses les agradeció el trabajo y lo que hacían. Una de las cosas que yo he aprendido como sacerdote es a decir gracias. Gracias, a veces hacemos una olla solidaria en la parroquia y viene la gente, se levanta a las 5 de la mañana. Viene la gente, se para muy temprano, llegan a trabajar en la parroquia sin desayuno. Yo les digo a la cocinera, hágales comida. Ellos vienen a trabajar, vamos a hacerle un desayuno. El otro día una señora me decía, pero es que tienen casa para comer. Yo les decía, ¿sabe qué señora? Si ellos no nos ayudan, ¿quién va a hacer la olla solidaria? Y cuando termina la comida, la sopa, comemos de la olla solidaria, comemos de la sopita que hacemos. Y les digo, gracias, porque son los que me ayudan a picar las verduras, los saliños, a prender el fogón, a levantar las ollas, a echarle la carne, a todo. Hay que ser agradecido, hay que ser agradecido. Yo les digo desde aquí a los lectores, a los músicos, a todos los que me ayudan en la parroquia, gracias. Porque si la gente no está en la parroquia y no ayuda en la parroquia y no colabora en la parroquia, ¿quién va a hacer todo? ¿Quién va a cantar? El Padre. ¿Quién va a leer? El Padre. ¿Quién va a dar la misa? El Padre. ¿Quién va a tocar la campana? El Padre. ¿Quién se va a encargar de la sacristía? El Padre. ¿Quién va a desagrar la iglesia? El Padre. Todo lo va a hacer el Padre. En un templo tan grande, ¿cómo el Padre va a estar solo? Oye, yo agradezco a todos los que en la parroquia donde yo trabajo, de la esperanza, me ayudan, me colaboran, me tienden la mano. Gracias. Gracias porque sin la ayuda de ustedes me fuera muy difícil hacer todo. Gracias porque sin la ayuda de ustedes me fuera muy complicado hacer todo. Yo quiero darle gracias a Dios a los que son catequistas, a los que trabajan en los diferentes ministerios, a los que limpian la iglesia, a los sacristanes, monaguillos, suma y sigue. Gracias por el servicio. Y si usted trabaja en su parroquia y si su párroco no le ha dicho gracias, yo le digo gracias. Gracias porque usted está sirviendo a Dios. Gracias porque está sirviendo al Rey de Reyes. Gracias porque aunque su padre no se lo haya dicho, su párroco no se lo haya hecho, yo le agradezco. Gracias. Gracias. Hay que aprender a dar gracias. A veces la esposa le hace la comida, al marido le sirve la comida con cariño, con amor. El esposo no supo que allá fuese, cortó un dedo, no supo que allá lloró pelando la cebolla, no supo que le cayó una gota de limón en el ojo de vinagre y estaba llorando. El esposo no supo que la mujer prendiendo la cocina se quemó, se machocó con la piedra, se machucó un dedo, le pasó cualquier incidente, le sirve la comida, el hombre se sienta a comer y ni siquiera le dice gracias mi amor por la comida. Todo lo que pasó a la esposa, algo que le sucedió, no es todos los días, pero en algún día le sucedió y ni siquiera gracias mi amor por la comida. El esposo se va a trabajar de sol a sol, se va a buscar el sustento, trae la platica, trae el mercado, llega con el carro full y entonces la mujer ni los hijos van a ayudarle a bajar las cosas y entonces el hombre es el esclavo y llega a guardar las cosas, ahora las arregla y ni siquiera gracias papá por lo que trajo, gracias papá por lo que hizo. Nosotros no somos agradecidos, no hemos aprendido a dar gracias. El jefe, el obrero va y le trabaja, el obrero va, limpia, arregla, acomoda, hace el trabajo, sí le paga, pero no es su esclavo, le paga, le cancela y todo lo demás y ni siquiera es capaz de decirle gracias empleado, gracias hermano o hermana por hacerme este servicio que yo lo necesitaba. Una de las cosas que más nos cuesta a nosotros es ser agradecidos y eso es un error. No nos han enseñado a ser agradecidos con las personas que nos ayudan. Por el contrario, a las personas que nos ayudan y nos colaboran son las que más maltratamos, las que más gritamos, las que más insultamos, las que más patadas le damos en la vida. Son las que más sufren las consecuencias de nuestro mal carácter, nuestro mal genio, nuestros malos comportamientos. Las personas que más nos ayudan y colaboran son las personas que menos le agradecemos. Por eso dice un refrán, de desagradecidos el mundo está lleno. Porque muchas veces nosotros nos hacen un favor, nos hacen una tarea, sea lo que sea, así estemos pagando, cancelando y no damos gracias. Mire, yo me cuestiono. Yo llego los jueves a confesar en la parroquia, me siento en la banca, 8 de la mañana, 9, 10, 11, 12, 1, 2 de la tarde, no sé, a la hora que termine la gente. Me voy desde la mañana a veces sin desayuno a atender a las personas que están esperando, confesión, dirección espiritual, problemas, dificultades. Y la gente se gasta el tiempo que quiere ahí. En vez de ser concretos, le quieren gastar hasta dos horas hablando con el padre. Y le cuentan los problemas y yo los escucho. Y después de que se para, se para y dice, uy, se me durmió el pie. Uy, padre, me cansé de estar sentado. Y yo que llevo sentado dos, tres, cuatro horas ahí. Y se paran y se van. Y ni siquiera, gracias, padre. Gracias, sacerdote. Gracias por escucharme. Gracias por la confesión. Yo me rasco la cabeza y digo, señor, no lo hago para que me den gracias. Si no, ya no lo hiciera. Lo hago por ti porque te amo. La gente es muy desagradecida con el sacerdote. Termina el bautizo. Y no son capaces de decirle gracias, padre. Termina la comunión tampoco. Termina la confirmación tampoco. Termina el matrimonio tampoco. No le dicen ni siquiera, no es que él está esperando las gracias de la gente porque ya me acostumbré a que no den las gracias. Sino por lo menos con tu párroco sea agradecido por el servicio que está prestando. Pasan los años, los padres se les caen los cabellos, les salen arrugas, se desgastan por las comunidades. Hacen todo lo posible por llevar lo que tienen que llevar, la palabra de Dios, evangelizar, llevar el evangelio. Y la gente bien chévereza es la tarea del padre, esa es la función del padre. Para eso les pagan. ¿Qué cuento que les pagan? ¿Qué cuento que es la tarea? Es mi trabajo como sacerdote, es mi misión. Lo que yo asumí, lo que yo quise, lo que yo tomé. Pero usted es un tremendo desagradecido porque ni siquiera el párroco de su parroquia, el día de su cumpleaños, el día de su aniversario, un día especial va y le agradece y le ayuda en algo o lo que sea, no lo hace. Y eso está mal. Miren, yo soy muy agradecido con la gente de las redes sociales. Y se los voy a decir clarito y raspado. Gracias. Comenzando por estos ornamentos que tengo. Estos ornamentos, les voy a mostrar algunas de las cositas con las que tengo que me las han dado. Y el que quiera ponerse bravo, pues ponga bravo. Voy a buscar aquí un momentico. Y el que no quiera ponerse bravo, pues bueno, no se ponga bravo. Estos ornamentos que tengo, estaba por allá en... En... Fátima. Fátima. Empezó a llover. Y estando en Fátima, me dijo un señor, padre, yo quiero regalarle algo. Yo quiero regalarle algo. Y yo le dije, ¿qué será? Algo que a usted le sirva y que use y que yo lo vea en la misa. Y le dije, bueno. Le voy a regalar... Escoja. Y yo le dije, pues regáleme una casulla. De la virgen. Y yo, listo, padre. Me fui y me dijo, escoja la que quiera. Y me gustó esta que había. Y le dije, esta que tiene la M de la Virgen María y la corona. Esa casulla. Dijo, agárresela, agárresela y tome, padre. Aquí está su casulla. Yo le dije, gracias. Y algún día la voy a tener. Y se la voy a mostrar. Esto es micrófono. Esto que está aquí es un micrófono. Por allá otro me dijo, padre, ¿qué necesita? Y le dije, pues bueno, se me está dañando el micrófono. El micrófono ya está sonando feo. Yo se lo regalo. Fue y lo compró, me lo mandó, me llegó a Venezuela. Ahí está su micrófono, padre. Donde ustedes ven, donde ustedes ven la misa, es un celular. Y donde está parado se llama un tripié, este, parado, no sé cómo llamará. Otra familia. ¿Cómo le ayudamos, padre? Necesitamos un equipo. Se nos dañó el teléfono. ¿Alguna vez ya no sirve de tanto grabar? Ese teléfono que ustedes ven ahí está trabajando todo el día. Todo el día. Si no está grabando, está renderizando. Si no está renderizando, está subiendo el contenido para las redes sociales. Todo el día. Puede ser el teléfono más bueno del mundo. Pero de tanto trabajarlo, de tanto grabar, de tanto audio, de tanto video, de tanto se sobrecalienta siempre. Y de tanto subir contenido se daña. Y puede estar nuevecito, puede tener uno o dos años, pero se daña. Gracias. Estaba por allá en donde está el... No me acuerdo si fue donde el padre Pío de Petrechina o fue donde San Francisco de... Sí, fue por allá, por esa zona. Y me dice un hermano, padre, quiero regalarle algo. Y yo quiero mucho esto que me regalaron. Quiero regalarle algo. Y mire, me regaló este cáliz tan hermoso. Y le puse la crucecita que me dieron los peregrinos que decían, ¿Dónde va a estar la crucecita? Para la misa, para la misa. Y ahí está, mire. Bien bonito, bien hermoso. Donde yo puedo consagrar, y ustedes lo van a ver ahorita, el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Que yo puedo utilizarlo, puedo llevarlo. Y puedo cargarlo. Y puedo celebrar y consagrar el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo de una forma digna. Oye, yo soy muy agradecido con la gente. Desde la ropa que yo tengo para vestirme, desde los zapatos que yo tengo para ponerme, desde el jabón con el que me baño, el desodorante que uso desde todo lo que tengo. Dijo una señora por allá, padre, yo le quiero regalar algo. Yo le dije, bueno, ¿qué necesita? Yo le dije, pues bueno, usted sabe que a mí me gustaría, me gustaría tener otra alba. A veces tengo, esto se suda mucho, se llama alba. Y usted se reviste y va a celebrar una misa, y yo sudo mucho, aquí en Venezuela hace mucho calor, y empiezo a sudar, a sudar, a sudar, y me la quito y está mojada, mojada, mojada. Esto termina mojado. La casulla más bien tapa, pero termina mojado. Y a veces me la quito y me coloco la otra y voy a la otra misa y se mojan las dos. Quisiera tener una alba para poder tener aquí en la capilla, para poder tener en la parroquia y no tener que usar una alba. Padre, yo le mando a hacer dos y me las mandó a hacer. Y Padre, me gustaría también mandarle a hacer una sotana. Pronto voy a tener una sotana, si Dios quiere. Yo era más flaquito cuando era seminarista, ahorita estoy un poquito más gordito. Y me regaló, la mandó a hacer. Esto se llama misal. El misal, igual. Una señora por allá, conocí en Estados Unidos, me dijo, padre, le voy a dejar a usted para que compre el misal. Y me mandó para comprar el misal. Y le puedo mostrar todas las cosas que tengo que la gente me ha dado, todo, 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 hasta el carro en el que ando me lo regalaron. Ahora, yo soy agradecido con ustedes. Porque ustedes, sin conocerme, sin saber quién soy, sin nada, me ayudan. Eso sí, las cosas me ayudan porque estoy predicando la palabra de Dios y porque ven la necesidad y porque ven que el sacerdote predica y trabaja. Yo no me considero ni una persona floja ni perezosa. Cinco de la mañana, llueve, trones, relampagajes, con los pies en la tierra, haciendo mi oración, haciendo mi lectura de la Biblia y haciendo mi santa misa y grabándola para ustedes. Preparando el día, cinco, seis, y a veces dos misas. Y si no tengo más que hacer, durante el día hago las tres misas, trabajando, visitando los enfermos, yendo de un lado y yendo a otro lado. Ustedes ven que a veces me canso, me fatigo, y estoy por un lado y por el otro lado. A veces hago unos videos que se llaman un día con el padre Marco Galbi mostrando a la gente qué hago durante el día. Y es actividad y actividad. Visítando a los enfermos, visitando a los niños. Todas las cosas que me regalan, las uso. Y si no las uso, las regalo. Y si yo veo que hay un sacerdote que está comenzando en las redes y necesita algún equipo y yo le puedo ayudar, le puedo tender la mano, busco a alguien que le done o de lo mismo mío que tenga, que ya no use, que veo, que puedan servirle, se lo doy. Porque nosotros debemos ser agradecidos. ¿Cuántas iglesias no hemos pintado? ¿Cuántos templos no hemos levantado? ¿Cuántas goteras no hemos curado? ¿Cuántas ventanas? ¿Cuántas iglesias no hemos acomodado, acondicionado? Bancasillas, comenzando desde cero. Ahí está la iglesia de la esperanza. Pronto, pronto tendremos, no hay iglesia solamente, iglesia, salón y casa cural, preparada para el sacerdote. ¿Me voy? ¿Qué me llevo? Nada. Pero entre ustedes y yo y muchos que nos ayudan, ahí hemos construido, hemos levantado, hemos hecho muchas cosas. Y yo quiero agradecer, de manera especial, ya para terminar, a todos los hermanos quienes nos ayudan a través de una aplicación que se llama Patreon. Hay en internet una forma de ayudar. Nos la presentaron, nos la mostraron, Benjamin dijo de esta manera y de esa manera es que la gente puede colaborar mensualmente. Y hay una forma, usted descarga, Patreon a su celular, en la aplicación por Pride Stories, no sé dónde lo descarga, y en su celular busca lo que dice, en la aplicación Patreon busca donde diga Padre Marcos Galvez, ahí lo escribe, Padre Marcos Galvez, así está. Y ahí en Patreon, Padre Marcos Galvez. Usted mensualmente dice, voy a ayudar al Padre por tres meses, por cuatro meses o por un mes, con un granito de arena. Y de esa manera es que ustedes y yo, entre todos, pintamos una iglesia, acomodamos un templo, vamos a la joya solidaria, compramos la vaca, compramos el toro, compramos la verdura, compramos la carne, los jaliños, compramos la joya, compramos lo que necesitamos. Y de esa manera es que arreglamos, acomodamos, ayudamos a la gente en sus necesidades. A través de esa aplicación. Hay otros que lo hacen a través de otros lugares, pero el que es más recomendable es Patreon. Y gracias a todos los que están suscritos y a los que salieron, pues acuerden que si pueden volver, vuelvan, pero les agradezco. Porque en el ministerio sacerdotal que he llevado, que he continuado, que he realizado, no me han dejado solo. Por allá, cuando me toca ir a estudiar, no sé cómo nos toca, pero yo sé que para ir a estudiar necesito libros, cuadernos, lapiceros, computadoras, yo no sé qué, yo no sé ni qué tanto necesito para estudiar. Y ya me queda como un año para irme a estudiar, pero Dios colocará en el corazón de la gente el deseo de ayudar y tendré lo necesario para estudiar. Y yo soy agradecido. San Pablo, San Pablo, Silvano y Timoteo agradecían a los tesalonicenses por la generosidad que tenían. Porque ayudaban, eso sí, miraban que las cosas se hacían. Gente calumniándome, gente diciendo, gente hablando, mucha. A nadie le gusta ver ojos bonitos en cara ajena. En las parroquias donde hemos ido, porque ustedes me han acompañado, en la parroquia donde hemos estado, en la parroquia donde ustedes y yo, hermanos de las redes sociales, y el Padre Marco ha estado, no podrán decir la gente, el Padre vino y se llevó esto, se llevó aquello, dañó aquello, no. La gente podrá decir, el Padre vino, arregló esto, acomodó aquello, ayudó a la gente, fue generoso, fue atento, fue una persona que ayudó. Que esta palabra nos ayude a todos a comprender que primero debemos ser agradecidos, que segundo, yo les agradezco a ustedes todas las ayudas, todos los aportes, toda su cercanía y sobre todo, todas las oraciones que tienen conmigo. 40.000 personas, en este día, las invito a todas a rezar un Padre nuestro, un Ave María y un Rosario por el Padre Marco Gatti. No dejen de rezar por mí, porque yo me canso, porque a mí me da sueño, porque a mí me duele la cabeza, a mí me duelen los ojos, porque me está cayendo el pelo ya, porque ya estoy envejeciendo. Aunque soy joven, voy para viejo. pídanle a Dios siempre que me conceda sabiduría para seguir predicando y salud para poder seguir evangelizando, moviéndome, llevando la palabra de Dios. Que cuando nos encontremos de frente a frente y usted me diga gracias o no me diga gracias, no hay problema. Que cuando nos encontremos de frente y usted me diga a mí, mire Padre, muchas gracias por esto, no hay problema, no se preocupe. Pero yo lo hago con mucho cariño, sin esperar nada a cambio y agradeciéndole a Dios, porque Dios nunca me ha abandonado. Y gracias a ustedes por estar aquí, por compartir la Santa Misa, por evangelizar, porque esto yo no lo puedo hacer solo, esto lo hago con ustedes. Ustedes me ayudan a evangelizar, ustedes me ayudan a predicar, ustedes compartiendo la palabra de Dios me ayudan a llevar el mensaje. Si no saben lavar, présteme la batea, comparta esta Santa Eucaristía. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. Queridos hermanos, vamos a orar a Dios nuestro Padre, a Jesucristo el Señor, por cada una de nuestras intenciones y necesidades. Ante todo, pidámosle a Dios por la Iglesia Universal, por el Papa, los obispos y los sacerdotes. Para que fieles al Cristo prediquemos el Evangelio a tiempo y a destiempo, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por la paz en el mundo entero, por la paz en nuestros corazones, para que ustedes y yo seamos instrumentos de la paz que viene de Dios, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pidamos a Dios por los gobernantes, para que guíe nuestra patria por caminos de amor, de justicia, de libertad, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor por cada uno de nosotros, para que aprendamos a ser agradecidos con aquellas personas que nos sirven, que nos ayudan y colaboran y digamos gracias a aquellos que en algún momento nos han socorrido, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Yo quiero colocar en las manos, de manera especial, en las manos de Dios, quiero colocarlos a todos ustedes, quienes en la Santa Eucaristía nos ayudan con sus donaciones, en Facebook con sus estrellas. Quiero darle gracias a Dios y colocar en las manos del Señor a todos los cristianos, hermanos que me he encontrado en el camino y que me han ayudado, diciéndome, Padre, ¿qué necesita? ¿Cómo le ayudo? mandándome algo para mí, para las personas en mi comunidad donde yo trabajo. Quiero colocarlos en las manos a todos los que a través de las diferentes aplicaciones nos ayudan y a ustedes quienes comparten la Santa Misa, a ustedes quienes escuchan esta Santa Eucaristía, quiero decirle a Dios gracias por estos hijos tuyos que has puesto en las redes sociales para ayudar, para colaborar, pero sobre todo para crecer en la predicación, para crecer en su vida. Quiero dar gracias, Papá Dios, por las miles de personas quienes siguen esta Santa Eucaristía y con todas aquellas con las que me he encontrado y quiero colocarlos en tus manos para que seas tú quien los bendiga, los acompaña, los ayudes en todo momento. Roguemos al Señor, te lo pedimos, Señor. Escucha, Padre de bondad, nuestras súplicas, nuestras oraciones, aquellas que brotan de lo profundo del corazón y tú conoces. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Queridos hermanos, junto al pan y al vino presentemos nuestra vida, presentemos lo que somos y tenemos, presentemos nuestra familia. Si alguien quiere colocar su granito de arena en esta Eucaristía, ahí YouTube, a través de esta plataforma, lo puede hacer en este momento. Quiero Señor en mi vida ofrecer como ofrenda de amor sacrificio quiero Señor en mi vida a ti levantar como ofrenda viva ante tu altar fue para adorar fue para adorar fue que yo nací y que cada día yo pueda más y más estar a tu lado Señor. Oren, queridos hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso todos. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oremos. al conmemorar a tus santos te ofrecemos Señor este sacrificio de alabanza por el cual confiamos vernos libres de los males presentes y futuros. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo. Ay, no. Oremos. Al conmemorar a tus santos te ofrecemos Señor este sacrificio de alabanza por el cual nos confiamos vernos libres de los males presentes y futuros. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario que te alaben Señor tus criaturas del cielo y de la tierra porque al recordar a los santos que por amor al reino de los cielos se consagraron a Cristo celebramos tu providencia admirable que no cesas de llamar al ser humano a la santidad de su primer origen y lo hace participar ya desde ahora de los bienes que gozará en el cielo. Por eso con todos los ángeles y santos te alabamos proclamando sin cesar santo 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 es el Señor Dios del universo santo es nuestro Dios en el cielo en el cielo Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo Bendito el que viene en nombre del Señor Bendito el que viene en nombre del Señor Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques esos dones con la efusión de tu Espíritu De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada Tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Señor mío y Dios mío Yo creo en ti, Señor Aumenta nuestra fe Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío Yo creo en ti, Señor Aumenta nuestra fe Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe Todos Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven, Señor Jesús Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo Congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Jesús Alfonso Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María, la Virgen Madre de Dios Su esposo San José Los apóstoles y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo con él y en él A ti, Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Fieles a la recomendación del Salvador Y siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos a decir todos Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo todos Tuyo es el reino Tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo, mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Mira la fe de tu iglesia Y conforma tu palabra Concédenos la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor esté con todos ustedes Como hermanos compartan Un saludo de paz Les envío mi abrazo de paz fraterno En la distancia para todos ustedes Los quiero mucho Gracias por estar aquí Paz Señor en el cielo y la tierra Paz Señor en las olas del mar Paz Señor con las flores que mueves Si se velan la brisa al pasar Tú que has hecho las cosas tan bellas Les has dado una vida fugaz Oh Señor Tu mirada en nosotros Y que vuelva a los hombres la paz Paz Paz, paz, paz y amor Paz, 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 paz Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Ten piedad, ten piedad, ten piedad Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Ten piedad, ten piedad, ten piedad Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Danos, danos la paz Queridos hermanos He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichosos ustedes invitados a la cena del Señor Señor, no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo Guarda y custodia nuestras almas para la vida eterna Amén Llegaste a mí en el momento ideal Y me hiciste sentir el amor Necesitaba a alguien como tú Para darle a mi vida la luz Para darle a mi vida la luz Fuiste tú quien me hizo de vida cambiar Y sembraste en mi corazón La pureza, la fe, la esperanza y el amor Y por todo te alabo Señor Y por todo te alabo Señor Señor Y cada día que pasa Te quiero más Te siento En mi corazón Hoy mi alma canta De felicidad De felicidad Porque eres tú Quien me da la paz Que eres tú Quien me da la paz Quien me da la paz Que eres tú Quien me da la paz Gracias por ver el video Oremos Habiendo recibido este sacramento celestial al celebrar la memoria de tus santos concédenos Señor que lo que celebramos en esta vida temporal fructifique en el gozo de la vida eterna por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con todos ustedes Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre Amén A nuestra Madre, a la Santísima Virgen María Digámosle todos Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza Podemos continuar en paz Demos gracias a Dios Un feliz día para todos Los quiero mucho Y nos vemos mañana Adiós mediante A la misma hora Por el mismo canal Nos falten Los esperamos Viva María La Inmaculada La vencedora de Satanás En esta iglesia Hay una nube Que el cielo sube En oración En esta iglesia Hay una nube Que el cielo sube En oración Viva María La Inmaculada La vencedora de Satanás En esta iglesia Hay una nube Que el cielo sube En oración En esta iglesia Hay una nube Que el cielo sube En oración